Peugeot ingresa al mundo de los híbridos en argentina y lo hace por la puerta grande nada de un híbrido común acá tenemos un plug-in hybrid qué quiere decir eso tiene una batería más grandota que se carga enchufándola a un arredo gareña o a distintos tipos de cargadores y a falta de uno o dos motores este tiene tres y tracción integral qué tal funciona sirve realmente toda esta parafernalia bueno eso es lo que vamos a analizar en esta prueba al nuevo peugeot 3008 hybrid for for vamos a arrancar por la estética qué diferencia este 3008 hybrid for plug-in hybrid del peugeot 3008 común pues una inscripción que está allá al costado que dice hybrid for justamente el resto es prácticamente el mismo como el hdi que probamos hace bastante poco con el rediseño del modelo tiene la nueva parrilla esta que se llama como infinita que sigue ves se propaga hacia los laterales los nuevos faros con los colmillos de dientes de sable vamos a decirle de alguna manera el hocico las líneas más angulosas y un dato curioso que es que la cámara y el león están como un poco desfasados para poder quedar más o menos en el centro si tenés toque esto es complicadísimo o es como que el león salió a caminar un rato no como antonio virabén se ve que estaba bueno aburrido de estar ahí todo el tiempo el resto del auto vamos a hacer una cosa don cámara usted me lo puede mostrar así como en un montaje separador rápido llegamos a la cabina del 3008 hybrid for y que cambia respecto del 3008 hd y gt que había probado antes pues este botón que está aquí que te permite ver lo que tiene que ver con la configuración de el flujo de energía y no es condensador de flujo digo éste no viaja en el tiempo aunque si de manera eléctrica y sin contaminar durante muchos kilómetros ya te voy a estar contando en la parte dinámica el resto con que nos encontramos con muy buena manufactura de plásticos realmente muy lindos y muy agradables al tacto buenos decorados en metalizado con esta parte tipo avión consola envolvente y con el pianito con las distintas teclas para regular distintas funciones del vehículo el decorado tipo madera te acordás que antes era tipo tela me acuerdo que era un denim machine ahora viene en esta imitación de madera que está bien logrado especialmente de noche y especialmente de noche porque también tenés toda la luz ambiental en celeste que sale por todos lados y que le queda muy pero muy agradable que te acompaña todo eso los tapizados en cuero hueco cuero que están por casi todo el interior especialmente en las butacas con este diseño tan lindo que tienen mira para estirarlas y que tienen el favorito de todo el mundo la función masaje que te incluye varios elementos el mío favorito es el cat pau el que te va haciendo como patitas que es realmente muy relajador después de eso que tenemos el clásico icop kit de peugeot volante chiquitito puesto bien abajo el cuadro instrumento 100% digital que se ve por arriba que lo puedes personalizar tiene distintas visualizaciones y una que puedes personalizar va mejorando la marca en cada vez entregarte mejor información además de hacerlo bonito de ver y el equipo multimedia donde a mí me parece que todavía si le está faltando un poco de mejoras a la marca este tiene navegador incluido pero cuando usas android auto ese tipo de cosas son muchos pasos los que tienes que ver para ir de una función a la otra además de congregarme todo hay adentro el climatizador y eso entonces yo que sé si justo tenés que doblar una esquina no podés tener calor porque no tenés que salir del gps para volver a entrar y ni siquiera se pueden regular con estas perillas que están acá al costado sino que cuando las tocas vas al climatizador ahí me todavía tenés una deuda conmigo señor peugeot dígale al león que se estaba yendo por ahí adelante practicidad guantera mediano tamaño está correcta pero toda bien envuelta adentro en su pana o terciopelo vamos a decirle lo mismo acá para las contrapuertas de buen espacio aquí hay un espacio con cargador para celular otro espacio donde entran mis gafas por ejemplo el doble posabote y el famoso abrete sésamo que tenés un foso inmenso refrigerado calefaccionado la verdad que entra de todo vamos a sacar mira la cámara por ejemplo y todo y tiene una bandejita también donde podés poner algunas otras cositas puede ser lo de uno puede ser lo de a dos y así sucesivamente usarlo de apoyabrazos muy pero muy bien y por suerte poco negro piano así que mi amigo guantaletín antipolvo lo puede dejar guardado ahí y ahí se queda vamos a hablar del equipamiento y como siempre te digo lo mejor que podés hacer es entrar a www.autocosmos.com.ar ahí además de las notas las pruebas los vídeos tenés el catálogo de autocosmos donde tenés todas las fichas técnicas equipamientos completos garantías precios actualizados de los autos y el comparador donde podés comparar hasta cuatro modelos entre sí dejamos el teléfono cargándose y vamos a ver lo más destacado de este 3008 arrancamos por justamente el cargador inalámbrico para el teléfono el encendido y la apertura de puertas sin llaves que dicho sea de paso estaré bueno tener una ranura donde guardarla cuando no la uso porque en el bolsillo atrás molesta un poco este soco troco también tenemos un volante que es multifunción un climatizador de dos vías los asientos además de los masajes están calefaccionados ya hablamos de las pantallas todas las que poseía bueno en fin tenemos casi todos los chiches que podemos pedir freno de mano eléctrico auto hold y lo que nos va a rematar como es el caso de los peuchot normalmente es el mega techo de cristal que lo vamos a abrir ahora bienvenidos a las plazas traseras del peuchot 3008 hybrid donde abunda el cuero el asiento está con el respaldo bastante reclinado es muy cómodo la butaca del conductor está acomodada para alguien de mi altura un metro setenta y cinco y verás que mis rodillas distan de tocar con el respaldo aunque los pies no tienen para pasar mucho por ahí abajo la cabeza pese al techo y todo tiene un despeje más que correcto y entre las amenidades que tengo aquí atrás te voy a contar acá los plásticos pasaron a ser duros mantengo la madera mantengo el cuero no tengo el terciopero pero si tengo el guarda cosas tengo unos twitter citos del estéreo focal que suena muy pero muy bien en este vehículo salida de climatización esta bandejita que se va a poner lápiz de labio o algo por el estilo doble puerto usb doble portamapas y el famoso y siempre querido apoyabrazos con doble posabotes que además tiene la trampilia que me lleva a agarrar cosas del baúl por ejemplo meto la mano y me encuentro con si esto no es mío llegamos al baúl y antes de abrirlo dejame que te muestre acá también dice hybrid for con el high en otro tono las luces son las nuevas con este sistema 3d tipo led que hacen las garras del león hi-fi con el leoncito de atrás tombolini que está por acá ábrete sésamo y nos encontramos con un baúl que ya lo conocemos que es amplio que está muy pero muy bien rematado que podés reclinar los asientos tirando de la manihardi y allá fue el respaldo y ya que se movió un poquito el piso está un poco alto vos sabes que cuando el piso está alto yo me ilusiono que hay un auxilio pero en este caso hay truca porque están las baterías y esta unidad tiene suspensión multibrasos que ocupan más espacio en la parte trasera así que hay unos guarda cosas esta es una bandeja también plástica que se puede remover debajo de eso está el piso si saco toda la bandeja directamente vaya por allá tengo otro guarda cosas y aquí me voy a encontrar con un bellísimo estuche que hasta ahora estaba inmaculado porque aunque busque no no tiene auxilio el auto tenemos un kit de reparación con un compresor un traba ruedas para que el auto no se te desplace y el liquidín que verás aquí no voy a abrir la bolsa con la aclaración de la velocidad máxima a la que voy a poder ir una vez que haya reparado mi rueda afortunadamente el perfil de la cubierta es bastante bueno con lo cual no tenés que estar cuidando lata todos de la falta en malestar bueno y llegamos al momento más interesante de este hybrid for porque porque como te dije al principio a falta de uno tiene tres motores dos colocados adelante uno sobre el tren trasero adelante tenés un 1.6 turbo de 200 caballos y 300 newton metros de torque asociado un motor eléctrico de 110 caballos y unos 302 newton metros de torque y atrás tenés un motor de 113 caballos y unos 166 newton metros de torque en total y como en los híbridos no se suman todas las potencias iguales tenés 300 caballos y 520 newton metros de torque obviamente la parte eléctrica la obtenés casi toda instantánea la transmisión automática de 8 cambios pero en vez de convertidor de par tenés un acople sobre húmedo rígido que hace que sea más eficiente y que es lo mejor de todo esto que como es un vehículo que arranca siempre con electricidad lo hace con mucha suavidad y se desplaza muy tranquilamente de hecho el dato más interesante del 3008 hybrid ford es que la mayoría del tiempo en ciudad es un tracción trasera eléctrico bien va funcionando con el motor de atrás y eso te alcanza para cualquier velocidad te diría de avenidas para cuando vas en tránsito para desplazarte si necesitas un pique más fuerte ahí sí va a meter el motor delantero o el de combustión la combinación la va haciendo como él quiere acá tenés un diagrama de flujos que te lo va mostrando lo mismo en el tablero si elegís para verlo tenés una batería de unos más o menos 13,2 kilowatts hora que la podés cargar en un wallbox en tu casa o en algunos cargadores en algunos puntos públicos yo por ejemplo cuando la hago te lo hice en una estación de servicio donde me lo hicieron gratuitamente me atendieron muy bien estuve aproximadamente tres horas me dio un 81 por ciento de batería que me alcanzaba para unos 30 kilómetros decía la computadora 30 kilómetros puramente eléctricos la marca dice que tenés para más de casi 58 kilómetros de pura electricidad yo en mi uso hice unos 50 hasta que la batería se agotó y tuvo que prender el motor de combustión en el medio de eso por algún pisotón o porque en algún momento apreté el modo y save prendió el motor de combustión y gasté un promedio de 1,2 litros de nafta cada 100 kilómetros ahora una vez que se acabó la batería empieza a trabajar como un híbrido convencional y en ese caso mi consumo promedio ya sin la batería cargada en el enchufe fue de unos 6,9 litros cada 100 kilómetros en ruta que pasa salí con la batería agotada lo usé con un vehículo común ahí anda casi todo el tiempo con el motor de combustión y mi consumo a 120 constantes fue de 8,1 litros cada 100 kilómetros hice un viaje largo me fui hasta rosario ida y vuelta para probar el vehículo lamentablemente allá en la ciudad no conseguí donde recargarle la batería si no hubiera tenido esos 50 kilómetros o quizás menos en ciudad para poder aprovechar un dato no menor es que apretando el botoncito de la batería tenés una función que se llama y save donde podés ahorrar toda la batería para 10 kilómetros para 20 kilómetros y si estás por debajo de ese nivel y no tenés un cargador va a usar el motor de combustión para cargar para irle dando carga a la batería para el momento que la necesites ahí te va a subir el consumo de combustible lo cual me va a llevar a una reflexión final pero antes de eso déjame que te diga cómo trabaja cuando pones toda la carne al asador tenés distintos modos pues sólo en 100% eléctricos pues sólo en híbrido podés pedirle 4x4 y ahí activa los dos motores eléctricos para tener siempre reacción instantánea y desactiva el delantero cuando ve que no lo necesitas pero siempre está listo para activarlo lo más rápido posible a ese motor y tenés también el modo sport donde tira toda la nafta y la batería al asador para acelerar más fuerte en total 80 120 medimos una medición que simularía un sobrepaso en ruta vengo 80 piso a fondo 4,95 segundos después iba a 120 y cuando lo puse en sport lo hice en 4,35 segundos es un poder de reacción muy pero muy bueno está el tiempito que tarda en prender los dos motores cuando está en el modo normal o lo que la caja puede tardar en rebajar pero después es dinamita pura el comportamiento mismo en ciudad te das cuenta cuando aprende el motor de combustión no tanto por el ruido de la vibración sino porque la caja se siente que pasa el cambio y mira que es súper suave súper suave así de interesante es andar en un vehículo que es 100% eléctrico o por lo menos cuando éste funciona 100% con electricidad la reflexión final que me sucedió vamos a hacer un momento de introspección y es que este tipo de vehículos híbridos enchufables son muy interesantes en la ciudad porque realmente puedes funcionar hasta casi sin consumir una gota de combustible también son interesantes para distancias interurbanas pero para la ruta viajes largos resulta que no son tan ahorrativos podrían ahorrar más si tienen un buen poder de reacción pero realmente consumen bastante más combustible de lo que uno estaba esperando inicialmente y eso es porque en algún lado le tienen que dar de comer a la batería y los motores eléctricos bueno no nos sirven tanto la recarga se usa más en ciudad cuando vos desaceleras y el aprovechamiento de electricidad también cuando aceleras para que justamente no quemar combustible así que de verdad este vehículo tranquilamente podría tener un motor de combustión delantero un eléctrico trasero quizás no tendría un 80 120 tan bueno pero igualmente sería muy muy útil muy cómodo y hasta creo que consumiría menos y ahorraríamos un poco de peso en batería y en tanta parafernalia que tiene colocada esta es mi opinión cuál es la tuya me lo dejas en los comentarios como siempre sin agredir con fundamentación de tu opinión para que se forme un diálogo y ya que estoy acá me voy a ir a dar una vuelta por el parque así que nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por acompañarme me olvidaba decirte dos cosas la primera es que contás con el sistema break o ve supongo yo que es por ver hay que se activa desde la palanca y que lo que hace es que utilice más el freno motor de los vehículos eléctricos para recargar más la batería y además en tránsito urbano una vez que te acostumbras es recontra cómodo porque levantas el pie de acelerador y no necesitas tanto frenar va perdiendo velocidad más rápido el vehículo y de paso va recargando más la batería además las asistencias a la conducción que conocemos las famosas hadas aviso de condición inminente mantenimiento de carril control de velocidad crucero activo y aviso de punto ciego funcionan muy bien y además el control de crucero puede funcionar frenando el vehículo a cero del todo el ejemplo lo usas en el tránsito urbano apretas de nuevo el botón de la palanquita de acá el auto vuelve a arrancar siguiendo el que está adelante vuelve a desacelerar a frenar del todo si necesita acero te puede llegar a pegar en un sustito cuando alguien se te mete del carrito al lado pero como decimos siempre no hay que dejarle todo confiado a estos sistemas son asistentes control del auto y es su responsabilidad no 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 no